Nunca olvides la historia, de ella hay que aprender La lucha contra el fascismo, nunca debemos perder Piensa en nuestros muertos, piensa en lo que han hecho Nunca habrá ni olvido ni perdón ¡No, nunca habrá perdón! ¡No, nunca habrá perdón! Hitler y Mussolini, Franco y Pinochet La herencia aún sigue viva, el enemigo está ahí Piensa en las torturas, piensa en los dignos Nunca habrá ni olvido ni perdón ¡No, nunca habrá perdón! Fuera fascistas de nuestra tierra El fascismo es el enemigo del pueblo ¡No, nunca habrá perdón! 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 No, no, no pasarán 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 No, no, no pasarán